Hola a todos, bienvenidos a Lourdes, les saluda Steve Kuhn y vamos a adelantar el vlog del domingo para hoy viernes. ¿Por qué muchachos? Primero, tengo más intenciones de hacer los vlogs los viernes. Segundo, tenía videos para hoy que ya no los voy a poder subir. Tengo una gripe, bueno yo creo que una gripe, una tos, mínimo una tos. Me pica la maldita garganta. Estuve grabando unos de Cuphead, tenía otros de Cuphead. Y estaba yendo decentemente, pero después me empecé a picar la garganta, empezaba a toser a medio video y luego me dieron buenas palizas muchachos y me empecé a aburrir. Y entonces estaba grabando y estaba aburrido y no fue como las palizas que le vimos ayer al pirata, que si no lo han visto pues vayan a verlo y si ya lo vieron pues vayan a verlo otra vez. Otra cosa es que muchachos vieron la mejoría que está en el vlog de hoy. Sigo usando la cámara del celular, así que sí. Pero ahora estoy usando la cámara trasera porque la cámara delantera es una porquería. Lo que me costó hacer la corrección de color para que se viera aceptable el video, el último vlog. Porque aún así se vio algo federico, pero este supuestamente se tiene que ver mejor. Esa es la idea, a menos que haya hecho mal el enfoque y me voy a ver todo ese enfocado. Cosa que no voy a arreglar muchachos. No quiero grabar. Ay, vieron eso, me refería. No quiero grabar otra vez muchachos. Voy a cenar ahorita. Pueden ver, tengo que ordenar este maldito. El lugar está... No lo ordenaba de la semana pasada. Y va, les decía, adelanté esto porque tenía video para hoy y iba a salir. Fijo iba a salir video, pero dije no, no vamos a subir un video chaco. Entonces mejor para cumplir y vamos a tener los 10 videos de seguidos. Para que... Cosa de la que estoy orgulloso muchachos. Nunca había trabajado de esta manera. Entonces sí, estoy bastante contento con lo que llevo hecho. Y me siento bastante bien por el apoyo que he recibido. No es que haya recibido, oh, mira, mira todos los vistos que lleva el chiqui. No, no es tanto así que diga, hola, tantos vistos. Sino que el apoyo, por ejemplo, un gran ejemplo, J.R.E.S. muchachos, saludos por CIRSO. J.R.E.S. estaba apoyando el muchacho del canal desde que empezó con lo de Kau Kau. El pato fue ese. Yo no sé qué tiene con Kau Kau, pero desde que empezó con Kau Kau. Estaba apoyando el muchacho y pues, yo no sé qué tanto apoyará en realidad. Pero lo que sé es que sí he sentido mejores ánimos gracias a eso que he sentido que estoy hablando no solo con la cámara. Porque miren, a ver si se mira el reflejo ahí. Ahí está el reflejo y no el reflejo de la luz, sino que quiero que miren el reflejo de la maldita cámara. A ver si ahí se estará viendo, no sé. La cosa es de que estoy hablando con la cámara. Y gracias a este muchacho, por ejemplo, entre otros como Ángel, Dark Wolf, ahorita que comentó Ediosorio. Por cierto, saludos a Ediosorio también y a Justin. Ahora que comentar. Ah, y si de casualidad lo mira muchachos, también saludos a José Manuel y a Dolph. Estaba enfermo y ya no voy a hacer esos videos. No les quiero dar videos así basura. Ese sí va a ser casi que forzado el video. Por un momento estuvo divertido. No se lo voy a negar, estuvo bastante divertido. Como el del pirata ese, solo que no ganaba. Entonces no iba a poner esa que iba a hacer partidas perdiendo. Que estuvieron divertidas por un pequeño periodo de tiempo. Y ya después cuando la gané, pues ya era así algo fingida. La situación ya no era así como que me alegraba. De verdad, sino que era como que, pucha, ya gané esta bauza. Vamos a ver si añadimos otro. Y añadiendo el otro, cuando me di cuenta. No, dije, aquí la estamos cagando. Y no vamos a querer subir basura al canal también solo con tal de llenar los días. Pero este video 10, el décimo video de Escalofritura, muchachos. Yo espero seguir haciendo más. Lo que sí sé es de que quiero hacer más de los videos formales, por decirlo así. Es decir, las noticias de los lunes, los miércoles de en un minuto. Unboxing, probablemente los juegos, los jueves que digan. No tengo tanto que hacer unboxing, pero por lo menos tengo la capturadora El Gato. Los audífonos Razer. Aquí están estas babosadas. Tengo el unboxing desde hace como un mes pendiente, esa cosa o más. Ahora sí, espero que les esté yendo bien. Escalofritura, muchachos. A mí me está yendo bastante bien. Porque me siento bastante genial con todo lo que he logrado con el canal hasta ahora. Pero insisto en que no quiero por tratar de forzarlo y seguir así. Empezar a subir cagadas y cagadas. No, no, no vamos a ir tranquilos. Y vamos a subir videos de los que estoy orgulloso. Y por eso adelanté. Esa es la excusa nada más. Por eso adelanté el vlog. Por no querer subir basura. Vamos a seguir subiendo basura. Pero basura que acepto subir, muchachos. Y pues, no sé, no quiero empezar a redundar. Entonces vamos a dejar el video chiquito. Tengo, muchachos. Voy a comprar unos taquitos, miren. Uf, saben que yo creo que este es el de la propiedad. Uf, unos taquitos picantes, muchachos. ¿Quieren que coman la cámara? ¿Quieren darle otra experiencia al canal? Claro, muchachos, claro. Vamos a comer en la maldita cámara. Boom. Este lo invitó JRM. Uf, sí, pues que lindo. Casi empiezo a toser maldita. ¿Se recuerdan que les dije que estaba estudiando unos cursos? No los volví a tocar esta semana. Vengo y me pongo a trabajar con el canal. Luego pierdo el tiempo en una que otra cosita. Entonces ya no seguí esos cursos. Los quiero seguir. Todavía están pendientes de seguir. Los voy a seguir. Pero voy a frenar esto. Voy a seguir haciendo los videos diarios. Ese es el plan. Tal vez falle. Honestamente tengo así la idea. Tal vez, tal vez la vamos a calmar y vamos a saltar un día. Pero no quiero hacerlo. Pero sí tengo esa idea, muchachos. Entonces, tal vez no voy a saltarme ningún día. Pero sí van a hacer videos más pequeños. Solo así videos como este donde no hay mucha edición. Pues lo vamos a dejar un poquito larguito, muchachos. Y pues nos vemos hasta la próxima, muchachos. Disfruten su décimo día de escalofritubre. Y todo lo que queda de escalofritubre. Y pilas ahí con esos ánimos, muchachos. Un día diario. Voy a procurar, voy a procurar. Pero me va a costar. Entonces, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!